Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a este ciclo que tenemos, a este seminario de Nietzsche y su origen en la literatura griega, así le pusimos nosotros, el origen en la literatura griega y esa relación con el origen de la tragedia, de Teógnide Megarenzi. Y que estamos en el fondo de la idea hoy día es hablar y conversar sobre este libro que publicó Renato Cristi junto a Óscar Velázquez, Renato graciamente no pudo estar aquí hoy pero estuvo hace unas dos semanas acá en Chile y me dijo que él se sentía plenamente representado por el profesor Óscar Velázquez, así que tenemos el placer de tener a Óscar. Obviamente el libro ustedes lo conocen, tiene una traducción y una edición crítica de Teógnide Megarenzi que hizo, que es la primera publicación de Nietzsche, ¿no es cierto?, es casi adolescente, que es la que hizo Óscar y contiene un ensayo de Renato Cristi y la idea para esta ocasión, invitamos y le agradecemos que estés con nosotros. A Óscar yo creo que no necesita representación, yo tengo una cercanía muy grande con el profesor Velázquez desde hace mucho tiempo, él actualmente es profesor de Universidad de Chile, fue decano de filosofía en la Universidad Católica y ha escrito diversos libros sobre Platón, República, Banquete, el Timeo, el Silíades, de Aristófanes, las nubes, Horacio, el arte poético, Tomás de Aquino, con Giannini, de Nietzsche, que es el que vamos a hablar ahora, y ha escrito una serie de artículos de San Agustín, Aristóteles y otros autores griegos y latinos. Y para hablar de este libro tenemos el placer o el privilegio de tener a María del Solar, que es profesora de filosofía y licenciada en educación de la Universidad de Chile, quien va a comentar este libro después de la presentación e introducción de Óscar Velázquez, y a Adriano Neto, que es académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, así que le agradecemos que haya viajado especialmente para este encuentro. Y sin más, la idea es que va a hablar Óscar durante unos 25-30 minutos, después le vamos a dar la palabra a María, entre 15 y máximo, 20 María, y después Bruno va a hablar unos 15 minutos, de manera... Breno, Bruno, Breno, Breno, Breno va a hablar unos 15 minutos y después vamos a tener una conversación, ustedes pueden hacer preguntas para aprovechar esta ocasión. Así que muchas gracias a Óscar y gracias a ustedes por estar acá. Gracias. No sé si uno... ¿Cómo se hace? Perfecto, ya. Bueno, mucho gusto de ver todo este rostro que muchos de ellos conozco. Agradezco la invitación del CEP en la persona de su distinguido director, que entre sus grados académicos, tiene el orgullo de ser licenciado en filosofía. Extiendo mi gratitud a Silvia, esa guirre, que se preocupó con entusiasmo por esta velada académica de que concretamos felizmente hoy. Es igualmente un placer para mí estar acompañado en esta oportunidad por dos distinguidos exalumnos míos, María del Solal y Breno Neto. Sugerí sus nombres porque conocía sus trayectorias y su eterno interés por Friedrich Nietzsche. Es excelente para mí porque suplen con creces mis modestos conocimientos en el pensador. Mi trabajo en este proyecto, al que fui invitado alguna vez por Renato Grisky desde Canadá, consistió en preparar el texto latino del D.T.O. de Megarenzi y traducirlo al español. Así lo había hecho yo ya en inglés, en una obra que publicamos conjuntamente en Wales University Press. Esta vez se dio la oportunidad de publicar con Christie este Nietzsche y el aristocratismo de The OVNIs, gracias al generoso ofrecimiento de Editorial LOM. La obra comprende el texto latino en una edición bilingüe. Esta es, muy probablemente, la primera edición bilingüe de esta obra jamás editada. Hay que señalar, sin embargo, que existe una traducción en italiano y otra en alemán, además de la nuestra, en inglés. Debo señalar a sí mismo que Nietzsche, luego joven catedrático de griego, incluye entre sus obras sustanciales, esta obra, trozos sustanciales de la poesía de Theognes y otros autores de la antigüedad griega. Todo esto, por supuesto, sin traducirlos, ya que en esa época no era necesario hacerlo. Muchos días atrás recibo en mi computador de la editorial Leberletro la información de una nueva traducción integral, la primera edición completa a cualquier lengua, de sus poemas completos, o sea, poemas completos de Nietzsche. El de Theognes de Vegarensi, podemos decir así, fue una suerte de preludio editado y el mejor indicio de la irresistible atracción que la poesía, los epigramas y aforismos, la prosa poética en general, tuvo en su espíritu. La coexistencia de la filosofía y el impulso poético no es rara en la historia del pensamiento, si pensamos que ambas fueron cultivadas ya entre los primeros filósofos griegos. Estos filósofos de la época trágica estarán precisamente entre los predilectos de Nietzsche. Ahora bien, desde hace algún tiempo he visto la conveniencia de editar en forma bilingüe, pero no con textos, por supuesto, copiados de alguna edición europea o que se pueden bajar en internet, se pueden bajar la edición, no sé, en griego, latino, inglés, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas ediciones castellanas bilingües que se han hecho así. Por eso, nunca estará de más estimular la edición de textos bilingües que, para el caso de los autores de la antigüedad greco-latina, se hace casi imperativo. Es imperioso, en estas circunstancias, mantener viva nuestra relación con esas lenguas. No sea que la distancia que nos separa de la antigüedad se apreciente más. La obra que hemos hecho ahora se inicia a sí mismo con un sustancial ensayo de Renato Cristi que espero él pueda personalmente exponer en este magnífico centro y en alguna de sus venidas a Chile desde Canadá. Renato se encarga, en nuestro libro, de examinar a fondo, con ingenio y un vasto conocimiento del filósofo, el significado de esta obra juvenil vista en relación con el pensamiento de Nietzsche en general. Lo mío es más modesto. Pero no resultó tan simple el trabajo, porque decidí que había que cotejar el texto latino-griego de Teógnide con las dos ediciones ya publicadas en Alemania durante el siglo XX. Estas se basaban en los manuscritos originales del filósofo. Decidí entonces, con esas dos ediciones, como punto de partida, construir mi propio texto. El texto latino-griego de la edición nuestra es, por consiguiente, el resultado de una investigación filológica. Donde me encontré con algunas sorpresas. Porque si bien las diferencias entre ambos editores no eran muchas, las había, y era necesario tomar decisiones. A esta labor se añadió entonces un breve aparato crítico. La traducción del texto, su anotación y una breve introducción. Todo ello centrado en el rescate y la difusión de esta, la primera obra relevante de Friedrich Nietzsche. Es la obra de un genio adolescente que en ese momento surgía como un astro para el futuro de la ya brillante constelación germana de la filología clásica. Nuestro autor, nacido en octubre de 1844, escribió el Deteógnide Megalensi a inicios de julio de 1864, es decir, a los 19 años de edad y en el lapso de 5 días. No bien terminó su trabajo, le escribe de inmediato a su amigo Paul Doyssen desde su casa en Nauburgo, comillas, son las 5 de la tarde del viernes. Y acabo de terminar de escribir la última hoja de mi trabajo sobre Teógnis. Lo he juntado todo y lo he sopesado en la mano. Después de esto, he cogido el primer trozo de papel para darte noticias mías. En 5 días, un texto en latín. Al concluir su educación en la reconocida Schulte-Forta situada cerca de Nauburgo, esta fue su disertación de términos de estudios a modo de habilitación, Valedictions Arbeit. Ese mismo año, en 1864, entraba a estudiar Teología y Filosofía en la Universidad de Bonn. Pero ya, en 1865, se hallaba en la Universidad de Leipzig prosiguiendo sus estudios en una línea más filológica y abandonando sus estudios combinados de Bonn. Por lo que se sabe, esa es, en esa época temprana de Leipzig, que abandona a sí mismo su fe religiosa. Vemos que todavía en Bonn se queja que las fechas festivas, incluso en la universidad, serían por el calendario católico y añade como escandalizado que ni siquiera la fiesta de la Reforma se celebra, sino la de todos los santos al día siguiente. El Dete Ognide corresponde, entonces, a una época anterior a casi todo lo que conocemos de Nietzsche posterior, incluso previa a su hallazgo de la obra de Arthur Schoenauer, en especial, El mundo como voluntad y representación, acadecido en 1865. La gran influencia que la lectura del filósofo de Gdansk significó en la filosofía posterior de Nietzsche, Nietzsche es ya perceptible en su origen de la tragedia en el espíritu de la música. Ese mismo año, en diciembre, encarga a Naumburgo, para Erga und para Lipómera, del mismo filósofo. Un ejemplo interesante de un desarrollo temático es la aparición del famoso distico que Nietzsche encontró en Theognis, esto es en el de Theognides Megarensi. Es este. Lo mejor de todo, sin duda lo han leído en el origen de la tragedia, es por cierto, para los que habitan la Tierra, este es un... es Theognis. Lo mejor de todo, es por cierto, para los que habitan la Tierra, el no haber nacido, ni mirar los rayos del sol al viente, más, para quien ha nacido, atravesar lo más rápido posible las puertas del aves y yacer enterrado en extenso lecho de tierra. Cierra el corte. Aún así, el poema no tiene aquí más que una... un brevísimo comentario. Con todo, podemos ver que su mera citación es ya un indicio para el futuro de su visión filosófica. Es entonces porque el lector atento de Theognides comienza a descubrir toda una serie de vetas de pensamiento que preludian al filósofo del mañana. En este caso, estos versos señalarán pronto un momento de dramática inicial exuberancia en el origen de la tragedia en que el espíritu de Schoenhauser impulsará al joven filósofo a transgredir los límites científicos que la filosofía que la filología perdón, germana se había impuesto a sí misma. Quiero decir, buscó liberarse de una erudición que consideraba asfixiante para emprender el camino más personal de una creativa interpretación. Su deteognide es igualmente anterior a su primer encuentro personal con Richard Lichard Wagner 1868 que marcó el comienzo de una relación difícil aunque si se quiere perdurable cuando ponemos atención a la contradictoria influencia del músico sobre el filósofo. El peso de su autoridad en Nietzsche parece haber perdurado incluso hasta la muerte del formidable músico pero sin duda la obra que comentamos es seminalmente fundamental y revelará muchos elementos de su posterior evolución filosófica y personal. Quizás lo más importante a mi juicio de ese influjo está en un arte difícil de evaluar cuando lo relacionamos con la filosofía la música. Por algo Nietzsche planteará en su primera gran obra la inextricable relación que existe entre el pacto de la tragedia y el espíritu de la música que la acompaña. En efecto la tragedia es poesía y como tal para los griegos es asimismo música. Ella para el Nietzsche del origen de la tragedia señala el momento culminante de la cultura griega precisamente en la perspectiva del arte. Ella se expresa evidentemente al mismo tiempo que la música que surge del verso y su cadencia y de los instrumentos que acompañan su despliegue en el entorno teatral. Es sobre todo la música del coro que evoluciona en la orquesta del teatro y canta y danza. de un modo semejante la música y la poesía formaban un conjunto armonioso para todo estudiante de un gimnasium alemán desde temprana edad gracias gracias sobre todo a sus estudios de griego y de latín. Era un avance progresivo desde la infancia hasta la edad juvenil porque la poesía debía recitarse con el ritmo de la prosodia y junto con la música Teoblis específicamente le enseñó al adolescente y esto fue sin duda un descubrimiento personal de él a entender cómo la ira puede transformarse en poesía eso creo que va a ser con la mitad la ira transformada en poesía y por tanto en música ¿no? Entonces en consecuencia posteriormente Nietzsche aprendió a cómo verbalizar musicalmente la furia ¿no? para transformarla en poema y filosofía yo diría ahí estaría el resumen para mí de lo que Nietzsche y es para mí esa prosa magnífica que la acompañó toda la vida y en la que podemos incluir sus poemas y su música bastante linda música decimonónica que tiene ¿no? no fue el resultado de una mera casualidad de ahí la conveniencia de leer su apreciación de Teognis también en esa orientación porque se podría considerar que no quedó nada y yo estoy diciendo que no mucho lo que pasa es que no se nota si no se le ve de esta manera ¿no? entonces Nietzsche quiere revalorizar a un poeta que muchos de su tiempo habían dejado de apreciar le dieron el rango de un poeta agnómico pleno de sentencias moralizantes Nietzsche en cambio insiste en revalorizarlo como un poeta elegíaco le bastó en ocasiones con citar unas líneas en el momento justo de su obra con el mínimo de comentarios personales pero con el máximo de eficacia retórica su de teógnide consiste fundamentalmente en hacer una crítica literaria histórica y política de la obra del poeta en algún momento vuelve su mirada hacia la belleza de una pieza comillas el más bello de estos poemas es el segundo en honor a Apolo que será útil citar por eso que Apolo tiene una importancia fundamental en el origen de la tragedia lo haré aquí también con el ánimo de transmitirles a ustedes el tipo de materia poética que el adolescente filólogo estaba utilizando Teognis Señor Febo cuando leto la diosa señora así da con sus manos de una palma flexible te parió el más bello de los inmortales junto al lago circular toda de los se llenó infinita de una fragancia de ambrosía y la tierra sonrulló en un brillo prodigioso y la mar agitada se regocijó en una onda de sal espumante ese dice un bello poema y tal vez lo pone solamente en griego yo trato de entender a pesar claro cómo lo está en griego pero cómo lo dice probablemente cómo lo entendió Nietzsche cuando lo leyó y lo leyó sin duda al son de lo que llamaríamos un escandil verso con largas y breves el tístico elegíaco es un hexámetro y un pentámetro que va así solamente dos líneas y así va y se suponía que se cantaba al ritmo de una de una especie de o flauta o una especie de ovoe entonces eran cantos y sobre todo en las simposias en esas circunstancias en esas circunstancias el joven Nietzsche comenzaba con esta disertación a mostrar un talento poco común en el campo de la filología clásica que le habría de llevar muy pronto como profesor a la universidad de Basilea con tan solo 24 años de edad finalmente en abril de 1870 a los 25 habría de ocupar la cátedra en carácter de ordinario un logro pocas veces visto en la época porque en realidad su nacimiento de la tragedia fue publicado cuando tenía 27 años en 1872 y refleja ya sus encontrados sentimientos frente a los estudios filológicos y en general frente a la cultura germana de su tiempo el de Teognive revelaba ya entonces al menos dos preocupaciones que habrían de cristalizar en su concepción de lo trágico sus estudios sobre los simposias y la comensalidad entre los griegos un fenómeno fundamentalmente aristocrático y como así como su interés por la poesía y la música antes que formaban parte integral de estas singulares celebraciones culturales luego fue posible ver que siendo estos acontecimientos sociales una práctica por lo general de las clases altas estos sucesos llevaban consigo la conveniencia de un estudio y valoración más precisa del significado que la aristocracia tuvo en la historia y desarrollo de la cultura de la cultura agrida no podía estar ausente en el de Teófnide por eso mismo un examen de lo que fue el pueblo dorio y una discusión del significado de sus sistemas sociales y políticos en efecto una de las características sobresalientes de los dorios estaba en su visión profundamente aristocrática de la vida y la sociedad así era como se concebía en el siglo XIX al pueblo dorio ni fue por supuesto casual la elección de Teófnis la figura poética quizás más representativa de las antiguas costumbres de este pueblo que estuvo en Esparta y Megara dos de sus modelos más reconocidos Apolo a su vez el dios profundamente dórico para el filósofo del origen de la tragedia permanecía aquí igualmente a la espera de esa revolución espiritual que sus lecturas de Schopenhauer y la música de Wagner producirían muy pronto en su espíritu ellos actuaron como verdaderos catalizadores música griega no más en un siglo XIX lo tenía preparado es un proceso ya iniciado como lo podemos comprobar con el de Teófnis Mera el Nietzsche de finales del periodo escolar no abunda en cuisos de valor ni esta disertación manifiesta mayormente sus opiniones personales a no ser en relación con específicas disputas filológicas sobre el enigma de Teófnis en el siglo XIX la controversia sobre la autoría de sus dos libros de elegías Teognidea llega de hecho hasta nuestros días allí toma partido con decisión y claridad por lo general da la impresión de ser un adolescente bastante convencional ¿quién lo creería? demuestra estar al día con los asuntos discutidos por los grandes estudiosos de su tiempo y sobre todo en una controversia que hasta hoy sigue estando presente a saber quién o quiénes escribieron el conjunto de esos poemas que hoy llamamos Teognidea yo pensaba que era uno solo si no no le resulta su obra entera su obra entera tiene que ser uno él defiende de principio a fin la unicidad de la obra y del autor su análisis del conjunto de estos poemas está unido a su convicción de que ella refleja las vicisitudes de una sola y atormentada vida la del poeta Teognis una vida estrellamente vinculada al hecho de su origen y educación nobles que destituido de sus bienes y exiliado por largos años expresa tan a menudo su ira y desilusión poéticamente así es como el joven pensador logra perfilar mediante sus poemas la vida heroica por decir así de un defensor articulado y musical de los valores aristocráticos presenta Nietzsche en nuestra consideración entre otros muchos el siguiente poema en que Teognis se lamenta de la prevalencia política del pueblo sobre la listorracia lo dirige a Sirno su joven amigo Sirno esta ciudad es por cierto a uno la ciudad pero sus habitantes son ciertamente otros esos hombres que no conocían anteriormente ni de juicios ni de leyes sino que usaban pieles de cabras en sus costados y como siervos se diseminaban fuera de esta ciudad ellos son ahora los buenos polipaites y los anteriormente nobles son ahora los villanos ¿quién viendo esto podrá soportarlo? cierre de comillas y con el trastorno político comienza a experimentar la pobreza la pobreza no visita por cierto dice ni el ágora ni los tribunales porque en todas partes este nivel es menos y en todas partes ridiculizada y por todas partes es igualmente odiada donde sea que esté pero él es un pobre en este momento sabe poseído se le ha quitado todo y finalmente el exilio al que se ve obligado por la hostilidad del partido popular y la pobreza en la que se encuentra desde tierras lejanas regresa constantemente el recuerdo de la patria y las vivencias de hermosas posesiones perdidas comillas escuché el canto del ave Bolipaites hijo de ese ser sirno ¿no? Bolipaites chillando agudamente llegó cual mensajero para los hombres de la estación del arado y me hizo palpitar el negro corazón porque otros poseen mis campos que se cubrían de flores y las mulas no tiran del yugo curvo de mi arado estaba poseído se le llena entonces el corazón de rabia de intolerancia y de desprecio por quienes lo despojaron de los suyos comillas nunca una cabeza esclava ha crecido el guida sino que siempre torcida y su cuello un hijo porque ni de la cebolla crecen rosas ni jacintos y nunca esclava un hijo de sentimientos nobles está pasando su guida se le fijan en disticos elegíacos ¿ya? es una manera de guiar la propia idea dejemos entonces aquí el último párrafo aquí nuestra presentación no sin antes expresar mi admiración por otro aspecto del filósofo su uso preciso claro e impecable del latín en esta disertación final no tenía preparado con antelación el texto en alemán como suele decirse pues en una de sus cartas dice que utilizó algunos apuntes pero él consiguió en cinco días realizar su trabajo en la lengua de dios aquí aquí vislumbro párrafos fuertemente reminiscentes del latín de Salustio del historiador romano autor de la conjuración de Catilina me refiero sobre todo a esos felices análisis del filósofo adolescente acerca de la recadencia de la cultura gloria donde se examina el sentido de ciertos poemas de los medios su contenido histórico la fuerza expresiva de versos que manifiestan angustia y desaliento frente a una época violenta allí parece haber obtenido de Salustio la prosa que le animaba a describir con elocuencia fenómenos culturales que podrían considerarse análogos el ocaso de los dolios y sus valores tradicionales y la decadencia del pueblo romano a fines de la república en ambos casos lo que parecía liderar ostensiblemente el colapso era precisamente la degeneración de su aristocracia tema que Nietzsche destaca en esta su obra de juventud se refiere a las personas y no se refiere a las las en las que se refiere a la de la Se escucha bien, entonces acérquenos más. Ya, usted es bastante difícil para mí hablar de Nietzsche en público. Nietzsche ha sido mi compañero durante muchos años de estudio y tal como él mismo dice, Nietzsche es una fatalidad. Para mí fue una fatalidad y yo creo que para la historia y para muchos también. Él mismo dice que va a dividir la historia en dos momentos. La verdad es que Nietzsche ha sido muy bien entendiado en gran parte por este aristocratismo que ya vemos en Teone. Así fue en su curso de Teone. Y Nietzsche mismo cree que él va a ser el yugandiado y que va a ser muy malentendido sobre todo por los filósofos, por los filósofos de oficio. Hay una enorme confianza hacia Nietzsche y el que dice ser subalterero, Zaratustra, que dice ser el primer inmoralista. Inmoralismo, pero que si acaso lo es, es justamente a fuerte veraz, ese inmoralismo. Bueno, entonces les digo esto, porque Nietzsche ha sido muy bien entendiado y lo ven mucho como incitador de las grandes tragedias del siglo XX, lo siento, las dos guerras, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero tomar lo que dice un gran ejemplo de Nietzsche, Stefan Zueger. Cuando Nietzsche anuncia el nihilismo, anuncia la decadencia, etcétera, Stefan Zueger dice, echarle la culpa a Nietzsche de los horrores de nuestro siglo, se refiere al siglo XX, es como echarle al sismógrafo la culpa del terremoto. Es decir, era bastante visionario. Bueno, yo creo que es difícil hablar de Nietzsche sin quedar inconmensurablemente detrás de la verdad. Es muy difícil. Y entonces, estoy de acuerdo con Fink, quien dice que mientras menos se comprenda a Nietzsche, tanto más se presentará su culto. Y entonces, a propósito de eso, después les veo una cosa bastante corta. Nietzsche dice que un autor, porque él es el hombre de la gran pasión, la gran pasión es su obra y por ello resiste muchas cosas de su vida, pero dice que un autor solo es fecundo en la medida de que es rico en contradicciones. Y efectivamente Nietzsche es rico en contradicciones. Y el mismo Nietzsche nos dice, solo del caos surge la estrella danzarina. Es decir, como diciendo, solo de este caos va a surgir esta verdad, que no es una verdad fija, sino que es una verdad danzarina. Entonces, a propósito de estas contradicciones, no hay nadie más escindido y vivido que Nietzsche mismo. Porque tiene un alma llevada por su gran pasión y él siente que el espíritu es un yunque y su propio martillo. Él siente que debe llevar una vida muy, muy particular. Y digo que es dividido porque a veces se siente como un elegido para un gran destino, pero que justamente tiene que pasar grandes sufrimientos y tormentos. Pero dice, me quedo tranquilo porque esos tormentos me dan una conformidad o qué sé yo qué, para poder tener, digamos, no me siento culpable porque tengo lo que muchos hombres no tienen, a las alas. Él se siente con un gran destino. Entonces, está al servicio de esta gran pasión y dice, tengo la dicha de atraer hacia mí, en contra de mí, todo lo que es débil y virtuoso. Todo lo que es débil y virtuoso. Porque así como nosotros podemos hablar de destino, de libre arbitrio, para Nietzsche todo reside en una voluntad fuerte o una voluntad débil. De una voluntad débil. Y entonces, para Nietzsche, por ejemplo, y esta voluntad fuerte, vemos, por ejemplo, que el reino de la tolerancia queda para él degradado a mera o ardida debilidad de carácter. Entonces, quiero decirles que lo mismo que dice Georg Brandes, es un admirador del danés, filósofo, que dice, el mismo Nietzsche le dice, tú me has descubierto, me has entendido, me has encontrado, lo difícil es perderme. Y es cierto, no es cierto, todos los que hemos leído a Nietzsche, de alguna manera nos vemos zarandeados por él, pero es difícil perderlo, es difícil no estar en una eterna disputa con respecto a él. Bueno, la otra cosa que quería decirles es que cuando uno trata de entender la vida de Nietzsche o su personalidad, yo creo que es muy útil, yo creo que muchos de ustedes conocen su obra hacia un nuevo Zaratustra, porque en el prólogo del Zaratustra hay un canto que se llama De las Tres Transformaciones, que seguramente ustedes han oído hablar de él, en que dice cómo las tres transformaciones del espíritu son que primero se es camello, después se es león y finalmente niño. Y entonces a mí me sorprende esto, porque en un espíritu póstumo, Nietzsche habla del camino de la sabiduría. Y ese texto póstumo es muy paralelo a las Tres Transformaciones. Entonces vemos en la misma vida de Nietzsche estos tres momentos, ¿no es cierto? El del joven filólogo, como nos acaba de decir Oscar, que con un esfuerzo tremendo, ¿no es cierto?, representa como esa primera etapa del camino, ¿no es cierto?, que venera, que obedece, ¿no es cierto?, que carga sobre sus lomos todos los contenidos de otro, que venera, que respeta la cultura, etc., ¿no es cierto?, sin reclamar y cuya divisa es tú debes. Y ahí Nietzsche se prueba a sí mismo de lo que es capaz, de lo que no es capaz, una capacidad de trabajo que es absolutamente impresionante. Toda la cultura, todo lo que lee, todo lo que sabe, etc., y realmente él corresponde a ese momento del camello, ¿no es cierto?, del obedecer, tú debes y de formarse, de formarse fuertemente. Pero dice el camello, es que es tan simbólico, Nietzsche, ¿no?, el camello en medio del desierto de repente se convierte en guión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No es cierto?, yo creo que ustedes lo han leído, ¿no es cierto?, que este joven que ha cargado sobre sí toda la veneración, la cultura de su época, todo el conocimiento filológico y filosófico, pero de repente siente como un llamado a lo que es prácticamente el lema y que explica todo Nietzsche, ¿no? Llega a ser el que eres. Yo creo que nadie puede entender a Nietzsche bien si no toma en serio esto de él, ¿no es cierto? Llega a ser el que eres. Entonces en esta época el león rugiente, ¿no es cierto?, que el camello se ha convertido en león, desecha, quiere oír su propia voz, ya no quiere leer a filósofos, quiere ser el filósofo, ¿no es cierto?, quiere hacer que brote lo más profundo de su ser, ¿no es cierto?, que quiere expresarse. Y esta es la época, desgraciadamente yo pienso que es la época más conocida de Nietzsche, esta época del león, ¿no es cierto?, en que destruye muchas convenciones, ¿no es cierto?, que se pone nihilista, nada es verdadero, qué de ser más cara al santo, qué de todo este honor de la compasión, etc., etc. Y yo creo que esta es una época muy, no sé, por los estudiosos, muy favorecida a esta época de Nietzsche. La del león rugiente. Pero este león, ¿no es cierto?, qué es lo que busca, es decir, quiere conquistar su libertad. Y ahí hace una distinción que, no sé, a mí me ha hecho mucho sentido en la vida, ¿no? Él dice, Zaratustra, que como un maestro, le dice a sus discípulos, no me hablen de libertad. El día que me dicen, no me interesa saber de qué se han liberado, si de la sociedad, del dinero, de la moral, de lo que sea. El día que me digan para quién necesitan su libertad, ahí hablamos. Entonces, este distinto entre la libertad de, de la libertad para, es muy importante en Nietzsche. Y, como les digo, este león rugiente, habla de todos sus saberes y todo lo demás, pero hay una cosa bien importante, ¿no? Que nadie verdaderamente se convierte en león y tiene derecho a sí mismo, ya esto sabe la cultura y a todo lo demás, si antes no ha sido camello. Y entonces Nietzsche es perfectamente legítimo ser león y rugir, ¿no es cierto? Porque antes fue camello, ¿no es cierto? Y se zampó todos los saberes de su época y hizo todo el esfuerzo propio del camello. Así que, yo me acuerdo de alguien que, algún pintor, no sé si Dalío o Picasso. De caso. Sí. De esa legislación. Claro, es que a mí me impresiona eso, porque dice, alguien le pregunta, ¿cómo llego a ser gran pintor como usted? Y él dice, mira, aprende primero a pintar como los antiguos y después haz lo que quieras. Es decir, yo encuentro que esto corresponde a lo del camello y del león, ¿no es cierto? Es decir, nadie llega realmente a ser un legítimo león si antes no ha sido camello, como es el caso de Nietzsche y todo lo que vemos. Entonces, quiero terminar, nomás diciendo, iba a decirles cómo podemos explicarnos la vida de Nietzsche poniendo en paralelo estos dos textos. El prólogo de ha sido a los Zaratustra que se llama De las tres transformaciones, este camello, león y que se convierte en niño. Les ruego a ustedes, no voy a hablar mucho de la etapa del niño, pero sí quieren que piensen cómo en todos los textos religiosos, en los textos iniciáticos, de sabiduría y todo, se habla del niño, ¿no es cierto? El niño como siendo una figura muy, muy particular, ¿no es cierto? Entonces, la última época de Nietzsche es curioso porque yo creo que corresponde con su vida. Él pasó la época del camello, pasó la época del león y nunca sabremos si se convirtió en niño o no, pero quiero terminar leyéndoles algo que poco pone atención en esto. En un texto del que se llama Audora, Ah, porque quiero decirle que en uno de los reproches, es decir, de las desconfianzas con respecto a Nietzsche que se murió loco y que murió loco, ¿no es cierto? Sin embargo, en un texto del que se llama Audora, dice, Ay, se dirige a los dioses, concederme la locura, oh divinidades, la locura y que a través de ella por fin pueda creer en mí mismo. Concederme las delicias y los éxtasis, los rápidos relámpagos y las tinieblas, el horror del frío y del fuego. Concederme los tal como ningún mortal jamás los recibió, concederme los estruendos, los fantasmas, hacer que agulle y gema y me arrastre como las bestias. Todo lo que quiera es, con tal de que yo tenga que creer en mí mismo. La duda me devora, he matado la ley, la ley que produce horror, tal como lo produce el cadáver al vivo. Si no hay más que ley, soy el más reprobo de los vivos. Este espíritu viviente que está en mí, ¿de dónde es? Si no de vos. Probadme pues que soy vuestro, solo la locura lo probará. A mí me conmueve mucho este texto, porque yo creo que Nietzsche de alguna manera se fabricó de esto. Es decir, no le estimula su... Y siempre pienso en esto que te dije en el caso de Nietzsche, Alcmeón dice, el alma muere cuando no es capaz de unir el final con el principio. Y yo creo que en Nietzsche existe eso, ¿no es cierto? Es decir, su primera época y la última. Como que han podido unirse ambas épocas en él. Entonces, curiosa la vida. No, no quiero hablar más, ya no, porque... Muchas gracias María. Espera, no. Aló, ahí sí. Yo voy a un poco retornar al texto que se me invitó. Quiero agradecer la invitación que me hizo Silvia Izaguirre y la lección que ahora escucho de Oscar también de no instalar acá a un luchano, hacerlo, sí. Porque quizás lo específico del texto de Renato Cristi y de Oscar Velázquez es que es una lectura, es una lectura política de una colección de textos de un poeta del siglo VI, pero de una colección de una literatura, de una poesía eléctrica que tiene repercusiones naturalmente para una filosofía y para una posible filosofía política en Nietzsche. La filosofía política en Nietzsche no está instalada, digamos, en un Nietzsche, aparentemente todos los nietzscheanos están relegando que haya una así política filosófica en Nietzsche directamente y que tal vez gran parte de los comentaristas nietzscheanos también están evitando hablar de ello para que no se lo malentiende e incluso se habló ahí también de esas consecuencias de una mala política o de una lectura atroz de Nietzsche de la catástrofe que había producido Nietzsche en el siglo XX. Y en ese sentido creo que es interesante también comparar comparar esta lectura que hace el relato Cristi del texto de Teoglis rescatando la idea de la aristocracia de los pueblos griegos de la nobleza griega antigua hacia una defensa justamente de esta aristocracia hasta el día de hoy porque lo que está haciendo el texto también es una es dirigirme también hacia una defensa de ciertos valores aristocráticos que están ahí instalados y que tendrían que igualmente conservarse en esto también es interesante hacer un alcance respecto de la lectura que hace Renato yo quiero hacer un doble comentario aquí respecto del texto propiamente un primer texto un primer comentario que quisiera hacer respecto del trabajo de Oscar Velázquez que es un trabajo magnífico el que están llegándonos acá porque es un texto que naturalmente gran parte de los filósofos incluso autores muy conocidos del mundo alemán no hemos tenido esos textos tampoco para poder leerlos tan fácilmente al castellano no porque estén en castellano sino que también son provocativos porque se escriben en griego y en latín a la vez incluso me parece el hecho de que también este mismo texto tenga una lectura o sea tenga una traducción al inglés también hace que tu trabajo sea multilingüe muy fuertemente multilingüe tener los textos del teócrismo al inglés al castellano etc. esta primera o sea dos comentarios decir un comentario sobre el texto directamente la importancia del texto del texto del teócris y la lectura que hace también el relato cristiano ese texto sobre el corpus lichiano en primer término el texto del teócris me llamó inmediatamente la atención porque si uno tiene muy presente a diferencia del Zaratustra yo tengo muy presente siempre el origen de la tragedia y teniendo el presente el origen de la tragedia yo tengo presente no tanto a Apolo sino a Giloco que es otro de estos poetas raros clásicos griegos no del siglo VI sino del siglo VII y que destaca Nietzsche de ese arquílo con justamente la poesía dionisiaca está allí enfatizado justamente en la poesía dionisiaca contra el espíritu también dórico que está en ese texto más representado Nietzsche lo ve como estas dos fuerzas que están también debatiéndose también en las columnas mismas en la arquitectura y en ese sentido me llama la atención que efectivamente el Nietzsche primero habría partido de esta imagen aristocrática del pueblo griego para después también en un segundo punto si pensamos que esto es de 1864 el texto ya del 70 al 72 donde están los primeros textos sobre el origen de la tragedia hasta que se edita el 72 1872 lo que yo veo allí no es un resurgimiento completamente como lo propone Cristi de ir defendiendo una nueva imagen de Apolo con una lectura intuitiva ya de acuerdo también con una seguridad esa seguridad de la aristocracia de actuar intuitivamente no solamente inteligentemente sino una cosa intuitiva que yo creo que está ahí recalcando Nietzsche justamente con lo que ahora sí toma de la sabiduría de Sileno es esa idea de esta mezcla de los apolímeros y de Onisíaco en un término muy equilibrado y que lo lleva a hacer toda la crítica naturalmente que se da en el origen de la tragedia de la ciencia socrática en adelante entonces va viendo igualmente en la historia de la música también este este decaimiento de la musicalidad inicial fuertemente dionisiaca cuando hace su crítica a la ópera el recitativo de la ópera y colocando textos en la ópera y ir olvidándose de la fuerza musical de base que era lo que había tenido también de 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 y eso me 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 llevaba justamente a pensar que el de Ognis iba iba de una u otra forma a perder en el en el en el en la en la obra posterior en donde también Renato afirma que no hay tantas citaciones lo que él está lo que él está buscando en la obra posterior más bien es la presencia de esta defensa de la aristocracia o de este o de este pensamiento anti-igualitario en el en el del del pueblo digamos en el Nietzsche posterior más que la presencia de este Teognis defendido como 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 en una en una imagen recurrente de Nietzsche y es por eso también que me gustaría hacer una una cita a este respecto porque lo que veo en la en el texto de 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 Cristi digamos comentando la 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 obra de Teognis es también una es un dirigir no o sea es un forzar un poco a Nietzsche yo entiendo a pensar que Nietzsche allí no está evolucionando más que desde un único desde un único concepto de concepto de aristocracia resumado ya en la antigüedad y que se habría perdido y constantemente nos dice que claro en este en esta etapa de la vuelta del exilio de de Teognis habría una 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 forma de vida que está allí que ya cambió habría una 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 poesía que se está dirigiendo sobre una cosa que querría Teognis enseñar así no como los valores que existían de esa aristocracia pero que él está ya en un medio donde no son los aristócratas ya los que están allí sino quizás son un grupo de oligarcas que están todos ya mezclados y no son los mismos que él conoció y por lo tanto hay algo que se me va siempre que leo el texto que es una lectura situada en el presente que es una lectura que recoja también una mirada completa de Nietzsche una mirada que hoy día no puede ser sino una mirada leída desde la edición crítica y desde todos los estudios naturalmente que hay de Nietzsche de la fragmentaria que es como la tercera parte de su obra de la parte publicada la fragmentaria es casi un tercio más de obra y habría que mirar allí también la presencia de esta figura de Theoglis porque los comentarios que Nietzsche está haciendo en esa fragmentaria refieren a toda la obra y en esta última parte de la obra naturalmente que también hay una política real y una política pequeña y una política grande dice Nietzsche y la real la política real claro es la que nosotros vamos a ver como esta política contingente que está sucediendo en el siglo XX pero la política pequeña y la política grande a la que está apuntando Nietzsche dice en relación justamente con esa idea de hombres grandes que están marcando el destino humano pero también de estos otros en donde él naturalmente también está Cristi destacando el amor por Napoleón el amor por Bismarck etcétera por Tucides por varios hay varios amores de Nietzsche de estos grandes hombres pero en la política pequeña él se está refiriendo también a la política moderna está refiriendo a todos los modos de parlamentarismo los modos también de los socialismos los modos de ciertos igualitarismos jurídicos etcétera parlamentarismo en ese sentido entonces todo ello en el sentido de que esos serían los herederos también de un igualitarismo que estaba puesto en esta filosofía política de los plebeios tendríamos que decir de la antigüedad clásica y a mí me gustaría leer un trozo a propósito de que Renato está siempre citando a un conjunto de comentaristas políticos y de lectores de esta teomiria me gustaría leer un trozo de un texto de un colega de allá que escribió en el 2003 antes de hace harto rato ya escribió una lectura de Nietzsche en donde él analizaba justamente la política la política de Nietzsche que podría haber sido la causante de varias tragedias y eso es lo que hay que un poco limpiar en la tarea de revisar la política de Nietzsche voy a leer un trozo el relato también destaca la presencia de la pupurja o sea la influencia de la pupurja de Nietzsche justamente en esta idea de los grandes hombres que marcan la historia entonces sin embargo dice Gonzalo Portales y la desmesurada búsqueda de grandeza a la purja ni las inmensas ni sospechadas consecuencias del radicalismo aristocrático lo que estamos pidiendo atribuido por Nietzsche también a George Brandes aun cuando su origen radica en el mismo autorizan a interpretar su anti-igualitarismo y su anti-democratismo desde los códigos propios de la lucha por la existencia y de aquellos pertenecientes a la razón de Estado sobre la controvertida posición del pensamiento político Nietzscheano en relación al darwinismo social decimonónico se ha insistido ya suficientemente al inicio de estas páginas de manera que es poco lo que habría que añadir aquí para volver a enfatizar la inexistente influencia positiva del concepto evolutivo de lucha en la determinación de la esencial falta de igualdad entre los hombres y en la composición de la utopía catastrófica del Viva Bench sostenidas por Nietzsche la continuidad refutación del darwinismo no se debe pero a objeciones directamente morales que pudiesen derivarse por ejemplo del ejercicio de un disculpado desprecio evolutivo por aquel que se encuentra en graves condiciones desde premio cuando se celebra sistemáticamente la mayor fuerza ontológica de su enemigo y por lo tanto vencedor en la lucha por la existencia sino que se trata sobre todo de una impugnación dirigida a su intrínseco optimismo y a su imperdonable ingenuidad progresista pues Nietzsche advierte que la historia la historia tiende más a una conclusión antiigualitarista la historia de la historia de la historia tiende más bien a demostrar un constante triunfo de la debilidad, como lo manifieste el hecho verificable de que el cristianismo, el altruismo y la moral de rebaños constituyan exitosos principios antagónicos contra la selección. Además, tal progresismo iluso induciría a desconocer la esencia de la vida en la medida en que su axiomática fundamental se sustenta en la simple pero errada teoría de la adaptación. Hipótesis que, como se complace en recordar un pasaje de la genealogía, habría sido refutada agudamente por Thomas Huxley al calificar por esta razón la obra de Herbert Spencer de ninismo administrativo. Mientras el crepúsculo de los ídolos no titubea en aseverar, bajo el directo título de anti-Darwin, que las tesis de la célebre lucha por la vida han sido más bien afirmadas que probadas y que no se debiera confundir a Malthus con la naturaleza, lo cual significa que, si se acepta la existencia de tal lucha, habría que explicar que ella ocurre desgraciadamente en la dirección contraria a la que la escuela darwinista desea, y a la que con ella uno podría también desear. Por otra parte, la disputa nietzscheana contra el darwinismo rebosa también completamente los límites de la biología y su aplicación a la historia social, prolongando los efectos de sus sceptis prácticamente a toda la modalidad del concepto de desarrollo, enfatizando en ello especialmente el juicio de progreso via negationis, constitutivo del desenvolvimiento de la dialéctica, ya que la historia de los antecedentes enseñaría que, sin Hegel, no hay Darwin. Mediante esta extensión de la crítica, Nietzsche señala una de las posibles raíces comunes para las doctrinas políticas tan dispares como el nacionalismo, fundado en prejuicios etnográficos, el liberalismo, que sostiene una estabilización utilitarista, y el socialismo, que busca la igualdad. La productiva influencia de Jaco Purja tampoco podría haber conducido el pensamiento político de Nietzsche a una conclusión anti-igualitarista, que se presentara como una corroboración incondicional del Estado moderno, en el sentido de una defensa absoluta de la necesaria sobrevivencia organizacional del Estado. Apología que autoriza a la aniquilación de toda causa y discluida en la amenaza de la propia existencia. Aquello que desde la controvertida recepción de las obras políticas de la modernidad se ha llamado razón de Estado. Voy a sintetizar, para terminar un poco la idea, la situación de no considerar a Nietzsche desde su lectura completa, quizás solamente trabajando las citas apropiadas sobre el tema de la aristocracia, me parece que es mucho más amplio el enfoque hecho desde una lectura de una posibilidad de una política en Nietzsche respecto de estas críticas que se le han instalado a él mismo, como este anti-igualitarismo, como esta idea de aristocracia que no tendría una razón más profunda. Ese es el punto que me llama la atención en cuanto a la lectura que hace Renato Cristi, sobre todo porque él parte su texto criticando un poco la lectura que se hace hoy día en la postmodernidad de un Nietzsche mucho más perso, digamos, y no de un Nietzsche que podría tener una idea constante. Y la idea acá es que, no es que no haya una idea constante, sino que hay una variación en el pensamiento de Nietzsche que se va de cuando, incluso en esta última fragmentaria de obra que propone una lectura ya política de la época en donde él, incluso, está proponiendo un país europeo. Y es algo que, incluso, alguien pudiera decir que no viene de Nietzsche. Lo voy a dejar ahí. Gracias. Bueno, tenemos algo de tiempo, poco, pero tenemos tiempo para tres preguntas las que ustedes quieran hacer. Aquí. Ya. Ya, hace el micrófono. Muy amable. Muy amable, gracias. En 1848 y 1849 en Alemania se bruce la gran revolución de los campesinos en contra de la aristocracia y de los nobles. Fue muy sangrienta, muchos nobles tuvieron que emigrar fuera a Alemania, incluso algunos de ellos llegaron a Chile. A esa fecha, Nietzsche tenía cuatro y cinco años, respectivamente. Por lo tanto, su juventud transcurrió en un ambiente de mucho revuelo en todas direcciones. Me da la impresión que ese fue el radier de su obra posterior, donde, como usted, muy bien, don Breno, dice, esa indecisión cambiante que va transformando, da la impresión que él no tiene una respuesta a lo que ha pasado y hace una comparación con la tragedia griega, aparentemente. ¿Ya? Hasta el día de hoy, Nietzsche es un gran valor porque deja pensando, pero deja las puertas abiertas de este radier que él vivió. No sé si estoy equivocado, pero parece que esa influencia de esa revolución alemana de 1848 y 49 lo llevó a buscar soluciones que no encontró finalmente. No sé si alguien me podría expresar una simple opinión, porque también es algo muy personal que tenía la duda. Pues, gracias. Hagamos preguntas breves para que alcancemos todos los tres. Bueno, yo tengo una duda más basada de la ignorancia. Haber leído a Nietzsche, pero leído sin ningún preconcepto, digamos, por casualidad. Y realmente no entiendo de dónde viene esta idea de que, de este pensamiento que él encauzó cosas como totalitarismo, nazismo, marxismo y desastres que se dieron de alguna sobre todo el nazismo que se dieron en el siglo XX cuando la verdad a mí me quedaba la sensación que era un espíritu que no se sentía orgulloso de pertenecer a un país, a una raza, a una religión. Es más que eso lo miraba a gente más débil. Y, no sé, lo veo como muy individualista para asociarlo a esos temas. Y si me permiten, una segunda pregunta. Esto de que él marca la historia o cree marcar la historia con muchos de estos genios, en la filosofía más moderna ustedes creen que se dio. Esto de decir, la razón llega hasta aquí, no tiene más techo, un poco paró con Schopenhauer, después Nietzsche. Y dicen aquí, nace la voluntad, el espíritu más animal, más de otras cosas. ¿Qué pasó con la filosofía después? Y lo digo nuevamente sin ser solamente aficionado leyendo tanto en tanto. ¿La última pregunta? Sí, yo quisiera hacer una observación sobre la persona que motivó a Nietzsche, el hombre que motivó a Nietzsche y por el oriente de esta reunión, ¿no? Teovni o de Megara. Por supuesto, siempre hay problemas con estos líricos arcaicos, la identificación de los fragmentos, la época exacta, ¿sí? Ahora, los fragmentos teovnidos se han tendido a leerlos como un testimonio histórico, como si Teovni fuera un noble ruso exiliado, que naturalmente destila el rencor, por supuesto. pero entonces se les puede leer también y se ha propuesto la lectura de que no son un testimonio histórico, sino que son creación literaria más que nada. Y entonces no habría que tomar a la letra eso de que los que antes se vestían de pieles de cabra, ahora, no habría que tomar tanto a la letra porque es parte de las invectivas tradicionales griegas. Como se sabe, una manera de injuriar al adversario, aunque sea del mismo nivel social, es insinuado a decir directamente que la madre era una esclava, ¿no? Y no hay que tomarlo siempre a la letra, no siempre, digo, porque en algunos casos haya sido así. Ahora, por supuesto, lo que importa no es tanto lo que Teovni pueda haber sido o como lo puede establecer el conocimiento histórico, sino evidentemente lo que Nietzsche leyó en él. O sea, lo que digo es una objeción contra Nietzsche y contra sus brillantes comentaristas de esta tarde. Bueno, tenemos tres preguntas que me parece apropiado que responda a la primera Breno, la segunda María, porque tiene que ver con el tema filosófico, la última de Teogniz, Oscar. A ver, si bien entiendo una pregunta, claro, Nietzsche, incluso es similar el momento en que si tomamos la figura de Teogniz también, él también se encuentra en su juventud en medio de la revolución plebeya, entonces Nietzsche acá también está en medio de una revolución y está guardando semillas y lo que va a hacer de él. Ahora, hay varias cosas y yo también quisiera comentar otras cosas que se dijeron como pregunta, pero me llama la atención justamente que claro, cuando uno deja de pensar a Nietzsche también dentro de una historia de la filosofía, obviamente que lo parcializamos y lo aislamos bastante, o sea, para decir respecto a la pregunta tuya ya, que hay una lectura que se hace de todo el fascismo desde una lectura con Nietzsche y Nietzsche o sea, hay un solo que se llama que va desde el siglo XIX casi desde el romanticismo hasta acá y que incluso hay autores que están aquí citados como por ejemplo está pero los ideólogos del periodo nazi también en Rosenberg y Bolger son los que siguen y toman y hacen una lectura de Nietzsche que está también atravesada por una manipulación que hizo Germán de la obra de él entonces eso Elizabeth Foster Nietzsche hace una hace una hace se encarga también de que las ediciones de Nietzsche hasta la primera mitad del siglo XX están son revisiones que hay que hacer y justamente por eso que hay que considerar la edición crítica entonces dejamos las cascarales si quieres se la repito no 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 solamente claro aquí ya viene también la obra no sé si se escucha verdad claro como corresponde si en realidad lo cierto tú lo hablas muy bien desde el punto de vista de nuestro creador que conoce la cómo funcionan las cosas en la antigüedad clásica griega no es cierto y de alguna manera digamos Nietzsche está aprendiendo a hacer algo parecido no es cierto o sea Nietzsche está aprendiendo a cómo eh organizar un trabajo en torno en este caso a la poesía griega y de un poeta no y claro él tenía razones científicas en ese momento filológicamente científicas de que Teognis era una sola persona y era el único escritor del libro primero en el fondo ¿no? porque el libro segundo él no lo cita en ningún caso en el Teórico y el libro segundo ustedes saben es muy distinto es un libro más bien erótico nebulasivo etc es otra cosa y tenemos el libro primero que es donde él digamos se centra ¿no? y además él piensa que con estos grandes escritores no todos aún en la época que Teognis era un solo personaje que escribió todo esto y entonces era posible y él lo dice dentro de su libro ¿eh? él hace una especie que es un esfuerzo como quien dice como joven filólogo de cómo defender su posición ¿no? eso es interesante porque él dice entonces que él defiende con autores de la época muy reconocidos por ejemplo algunos que habían hecho ediciones críticas elegidas de Teognis para decir mira esta obra es de un solo autor y ahora lo que tengo que hacer es en este enjambre de elegías vueltas desordenadamente en el libro buscar una guía de lectura a través de una por decir así imaginada vida de un aristócrata que ha tenido muy mala suerte digamos en muchos aspectos entonces en ese aspecto él hace su trabajo con ese pensamiento y quizá es lo que le da vida a su pequeña obra ¿no? porque en realidad como lo dije entre paréntesis mientras leía mi trabajo si no fuera así toda su su disertación esta primera disertación caería por sí sola ¿no es cierto? porque piensa que es un productor y que entonces es posible ver casi las reacciones personales e instintivas de este personaje y él me da la impresión como joven como un adolescente que simpatiza digamos de alguna manera con él un poco así ¿no? pero es muy interesante lo que tú planteas de que claro hay muchos efectos digamos así de en los ataques que hacen que tienen que ver con toda una literatura antigua que parecida en ese aspecto bueno con estas palabras del maestro Velázquez agradecemos a los autores a Renato Tristi y a Oscar Velázquez por esta magnífica edición crítica bilingüe muy sinceramente a María y a Breno por venir a comentarles a comentarles y a todos ustedes por acompañarnos en este seminario así que un gran aplauso para voto y más agradecemos